Música Hola, ¿cómo están? Estoy en este momento en el barrio Las Tarrias con mis amigas chilenas, Connie y Daniela que está en su mundo Ella está por ahí atrás grabando todo porque además aquí todo súper lindo, es tarde, se está haciendo de noche entonces se ven todas las luces prendidas Ahí viene Daniela, ahí viene Dani, Dani, ella está en su mundo grabando porque en verdad esto es súper lindo, tienen que ver yo todo Estábamos tomando unas fotos, yo tengo mi cámara aquí, para el Instagram de Connie y el Instagram de Dani Que les voy a dejar aquí en la caja de descripciones para que la sigan, además que ellas son muy chéveres Muy muy chéveres, casi todos los chilenos que he conocido hasta ahora son chéveres, la verdad Y no podemos pasar debajo de esto porque la escalera da mala suerte No pasen nunca debajo de una escalera porque supuestamente da mala suerte Yo no sé si ustedes son supersticiosos, pero por si a las moscas pues, por si acaso es mejor no pasar por ahí Wow, está súper cool esta pared Mañana es mi cumpleaños, entonces vamos a ir a tomarnos algo para celebrar Estas son plazas de bolsillo ¿Qué quiere decir eso? Está como entre medio de la ciudad Entre medio de la nada, ¿verdad? Esto se cierra, cierto horario se cierra Oh Que cool Oigan, ya terminé mi merienda con Connie y Dani y estoy en Barrio Italia Y les quería mostrar esto que me parece maravilloso, que es para cargar el celular Entonces, tú agarras, conectas tu cargador ahí Y te puedes sentar allí abajo Mientras tu celular se carga un poco, para que no te quedes sin batería Y además esto usa energía limpia, es decir, con energía solar El panel que está arriba se va cargando con el sol durante el día Y con esa energía carga este celular Entonces me parece súper súper bueno Ahora estoy esperando que Giorgio salga de su trabajo Para irnos de fiesta Ya estoy finalmente con el señor trabajador Hola Ahí está la moneda Miren qué bella la moneda de noche Wow Me encantan como las luces que están en el piso Súper bello, ¿verdad? Y bueno, hay muchísima gente acá Lo cual me parece impresionante Bueno, es sábado Pero ahí están niños todavía Perritos Familias Todo el mundo aquí Admirando esto porque en verdad es súper bonito Y bueno, ahora estamos caminando no sé dónde Porque es sorpresa Y faltan pocas horas para mi cumpleaños Hello, hello Estoy de cumpleaños Y acabamos de salir de comprar mi regalo ¿Quién me lo compró? Yo Me partí lo único Pero hoy no son más, ¿saben por qué? ¡Por qué! Porque Marisanes ¡Marisanes! ¡Que se pare! 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 ¡Que se fiente! ¡Que se fiente! ¡Ya te seco! ¡Ya te seco! ¡Ya te seco! ¡Eso no! Ahora vamos a ir al Jumbo a comprar unas cosas para una reunión familiar que va a haber en mi casa y después de eso vamos a ir a carretear A rumbear Bueno, carretear aquí, ¿se dice carretear? Bueno, sí Para los venezolanos es rumbear Para los chilenos, carretear Pues sí Porque son 25 años, señores Hemos pisado el cuarto de vida Me siento anciana Ya nos fuimos del centro comercial Ahora estamos caminando hacia mi casa Donde me está esperando mi familia con unos tacos mexicanos Y vamos a comer Vamos a adicar una torta de cumpleaños Y luego nos vamos a rumbear slash carretear Lo malo es que el autobús nos deja como a 15 minutos Entonces hay que caminar Y bueno, lo estamos chileando Mientras caminamos Sí, relajado Hay que hacer ejercicio Hasta en tu cumpleaños tienes que hacer ejercicio Tienes que echarle pichón No, en el mío no Olvídele Bueno, pero se hace lo que se puede Vengo ¡Hala otra vez! Vengo ¡Qué marina! ¡Ay no! Hola, hola Hoy es el día siguiente a mi cumpleaños Y estoy caminando a trabajar Ayer no recuerdo hasta donde les dejé el vlog Comimos tacos mexicanos Y después en la noche fui a un lugar que se llama Caracas Club Porque iba a tocar una gente que se llama Criollo House Que es como música venezolana Pero con tecno mezclado Un poco extraño Y nada Hoy toca trabajar porque ya es inicio de la semana otra vez Les quería comentar que me regalaron estas gomitas de cumpleaños Están aquí No sé si las conocen o las habían visto No sé si se consiguen acá en Chile Pero me gustaría saber si saben Si se consiguen Porque estas no me las compraron acá en Chile Estas no me las compraron acá en Chile Y yo quisiera conseguirlas Porque en verdad me encantan Las amo demasiado Me encantan esas gomitas Si saben donde se consiguen Por favor ponganlo en los comentarios para yo saber Chicos, si todavía no me siguen en Instagram No olviden seguirme Porque ahí publico fotos Publico a veces preguntas para responderlas aquí En el blog O en YouTube A veces hago encuestas Para saber qué piensan Qué opinan sobre algunas cosas Y además estoy un poco más movida Pues en mi día a día En YouTube monto prácticamente un video a la semana En cambio ahí Si van a saber de mí más seguido Entonces si pueden síganme Y aparte les respondo a la mayoría de las personas Que me escriben por mensaje privado A la mayoría les respondo siempre Entonces nada Síganme Espero que les haya gustado Este pequeño vlog No sé si quedó corto o largo Pero yo le digo pequeño igual De cumpleaños La pasé súper súper bien Gracias a todos los que me escribieron Por Instagram A desearme Feliz cumpleaños Y bueno Nos seguiremos viendo Si no se han suscrito No olviden suscribirse Y nos vemos hasta la próxima Chao Pues albean Ponía Tienes Tienes Tienes